Oye Kip que tal si jugamos a las escondidas. Buena idea, yo cuento. Uno, dos, tres. Bueno andate guachin 2020 y seguís hablando de Freddy anda a dormir guachin. ¿Y esta rosa? Salí, ya tenemos un violín en la orquesta. Yo cuento. Pamplinas. Hace falta que diga algo, ahora yo cuento. Uh, ¿quién interrumpe ahora? Mire a Lee y Kip que encontre a él y comediante perfecto. ¡Calvo! Ay, buenardo. ¡Buenardo! Caca, 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 que fijo da puta, caca, caca, caca. Si es simpático el tipo. Bueno, chao. Ya le jugamos a la play. ¡Calvo! Jaja, ya habías dicho eso, me parece lindo día en el lago, que bueno que terminó la cuarentena. ¡Calvo! ¡Un guacho sorre carnaza! Bueno, acá no nos va a molestar. ¡Calvo! ¡Aga, a, 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 a! ¡Calvo! ¡No!